Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos chicos a un nuevo video De Final Fantasy VR, Hellpunch 2 Y bienvenidos chicos Al episodio numero 11, si mal no recuerdo Y vamos a darle caña Si es que te ha dado un poquito mas entre el episodio 10 Y el episodio 11 Pero es porque basicamente tenia que hacer Algunas cositas en la vida real, que a veces Tambien hay que pausar un poco el juego Quitarse la mascara Y tenia que hacer unos recaditos Pero bueno, ya estoy aqui de vuelta chicos Asi que vamos a continuar Hellpunch 2, si no lo he visto en los episodios anteriores Os lo recomiendo mucho, ya que En el episodio anterior nos quitamos la mascara Y completamos uno de los minijuegos Mas terrorificos, que fue el De Ruined DJ Music Man Asi que en la descripcion tendreis Una lista de reproduccion con todos los episodios De Hellpunch 2, que os recomiendo muchisimo A ver, que es lo que vamos a hacer En el episodio de hoy, pues basicamente Bueno, el episodio de hoy, el episodio de ahora Ya que hacemos un monton por Por... por... ¿Esto son puertos USB? ¿Siempre estuvieron ahí? Creo que no, no me di cuenta Bueno, en fin ¿Que es lo que vamos a hacer el dia de hoy? Pues en los comentarios del video de hace unas horitas El episodio 10 Hellpunch 3, me dejo en los comentarios Que... había leído por internet Que... el minigame De Endo Warehouse No funcionaba porque hay un bug Que si tu tienes un idioma Que no es ingles No te funcionan las cartas Es un bug Tienen que arreglarlo Pero vamos a comprobar si es verdad Si es verdad, pues Eh... jugaremos al nivel Asi que... Vamos a ir a por el, chicos Eh... Vamos allá En el video anterior Ya lo miramos un poquito Pero no podíamos jugar Porque las cartas no iban Vamos a cambiar nuestro idioma Porque a lo mejor ahora Al cambiar el idioma Vale, ya empezamos Vale, vamos a poner De idioma... English A lo mejor ahora funciona Comprobémoslo Efectivamente Eh... Me han mentido Menuda troleada ¿No? Me han pegado ¡Oh! ¡No! ¡Sí que funciona! ¡Ahora sí que va! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí que va! ¡Ah! Pero no he visto nada A ver, espera No, no han ido Pues sí que va, sí que va Sí que va, chicos Sí que va Pues ya digo No, no han troleado No, no han troleado Vale, grande Help me and friends Eh... Puede que alguien más Me lo haya dicho Pero ese es el primer El único que he visto Eh... Aquí Quítate esto Vale Eh... En the warehouse En the warehouse Vamos allá, chicos ¡Oh! A ver, para, perro ¡Oh! Mira, 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 mira Aquí tenemos los... ¡Mamma mía! A ver, párate Para, 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 para Oh, my God Vale, tenemos los conceptos Vale Eh... Chutar la pelota Comer el pastel Eh... Fácil de entender Vale Es fácil, es fácil Hola Vale Tú comes el pastel ¡Ah! Amigo rico, eh Pastel Muy bien También estuve, estuve mirando que es fourth grade Que es como el nivel de enseñanza que ponía que nos estaban, que le estaban dando alendo Y es como entre nueve y diez años Así que tenemos que hablarle para que nos entiendan No podemos usar palabras, madre de Dios Bueno, comete esto Chuta, chuta la pelota Que por cierto Lo de chuta... ¡Casi! Es casi Lo de chutar la pelota Eh... Flashbacks de The Mimic Eh... No quiero decir nada Pero... Lo de chutar la pelota Lo han puesto a posta, tío Mira Y los fondos se corresponden Por si eres bobo Vale Eh... Golpean en la... ¿Cómo? A ver, a ver, a ver A ver ¿Por qué no mueres? Tío, no puede ser que no mueran, eh A ver ¿Por qué no te mueres? Vale, chicos Eh... Golpear con el bate A la piñata Es una piñata Eh... Herida La cura es con la tirita Eh... Esa niña se parece a casi ¿Verdad? Tiene un aire, ¿no? Tiene una aire casi, tú A ver Vale Eh... ¡Oh, mirad! Está el dibujo del Mimic ahí Oh, my God A ver, ven Ah, eso lo va cuando está muy cerca, tío Vale Eh... Te abrigas cuando hace frío Y chutas la pelota con el pie, vale Vale Eh... Este con este Vale Este con este Este con este Este con este Este con este Vale, creo que lo tengo Vale A ver A ver, es un nivel de paciencia, ¿no? De no estresarse Eh... Este con este Te curas, eh... La herida Eh... Te abrigas del frío Ok Van a vender estos dos Ya Perfecto Eh... Chutas la pelota En vez de Mimic Y atropellas a tu mejor amigo Y... Eh... ¿Por qué se...? Vale Eh... Esto Y... Eh... Golpeas a Freddy en la cabeza Oh, ahora Junior High Vale Se complica Chicos Junior High Vale Eh... Comes el pastel Eh... Nadas en la piscina Eh... Al perro Le acaricias Al perro le acaricias En el lomo Vale Te abrigas del frío ¿Qué es eso? ¡Wow! Te vi Perro Tío Me va a matar De verdad, eh Eh... Vale De... Abres un revalo Eh... Te curas la tirita Eh... Vale Uf Eh... Uf Duro, eh Creo que las pistas Eh... Podemos bastarlas Y luego nos dan dos más, eh Esto con esto 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 Y esto con esto Vale Lo tengo Estos ojos se me dan bien, chicos ¡Oh! ¡Qué susto! Pensaba que los ganchos eran un endo, tío Amigo Vale Eh... Te comes el pastel No te sientas en él Si no, mala cosa Nadas en la piscina Acaricias al perro del lomo Eh... Te abrigas del frío Men, 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 men Men, 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 men Vale Si acerco la cámara Es más fácil Eh... Te curas la tirita Te curas la pierna que la tirita Y te comes el regalo con las manos Bien High school level High school level, chicos Nivel, eh... Nivel pro, eh Nivel pro player Pro player level Vale, tenemos Vale, tenemos Este es... Este es como casi Este es como Gregory ¿Es esto un guiño o algo? No entiendo Eh... ¿Qué tiene que ver esto con esto? El... El niño bebé No bebé con la niña bebé No bloqueo muy la relación de estos dos Vale Te curas la tirita Me tiramos, ¿vale? Ya no vienen Vale Te curas la pierna con la tirita Te comes el pastel Abres el regalo Nadas en la piscina Pateas al n... Ah, te has a la pelota Pateas a la pelota Eh... Y... Los hermanos van juntos Creo que son como... Bueno, no creo que sean hermanos Eh... Bueno, no sé Me da igual Los bebés juntos Supongo en la guardería O algo así Eh... Uf No voy a cortar de esta, eh Creo yo Eh... Están muy desordenadas Vale Vale Bebé Uf Eh... Vale Regalo Bebé Piscina Pelota Comida Tirita Regalo Bebé Pelota Piscina Tirita Comida Utilita Comida Uf Ah, puedes decir Speedrun Miércoles Hola, buenos días Pero por favor Pista Pista Papá 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 Vale Lo tengo ¿Cómo? ¿Cómo? Que estrés Pero que te mueras Madre de mía Tío Vale, ni caso Me voy a matar Tío Vale Eh, por favor Me muero Para, para, para Para Community college ¿Qué es eso? Te estás inventando ya cosas Vale Chicos Eh... Me han dos piezas más Eso es bueno Se reinicia todo Y los intentos Eso es bueno Os voy a decir algo, pero me he olvidado Vale Conceptos fáciles, chicos Golpeas al niño Que tiene hambre Ah, no, que son dibujos diferentes Se parecen, pero no son el mismo Vale Golpeas la piñata A ver, vamos de arriba a abajo Te comes al niño Ah, no, la tarta no No, el niño se come la tarta Bueno, en este caso la tarta se come al niño, me da igual El regalo te lo desenvuelves La tirita te, la pena te la curas con la tirita La piscina te la nadas Eh Le partes con el béisbol a la piñata Y al perro la acaricias Vamos a decir Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam y después alejar más de la máquina tío a lo mejor me metes en la casa del vecino en donde amoniendo si grazie molto pone molto pene por eso no es italiano disculpadme gente italiana que está viendo este vídeo me gusta mucho aún de mostrar aprender idiomas tío es algo que me gusta me da bien pero soy muy perezoso en fin por donde vamos a el endo a ver dame el endo 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 aquí estamos ok se ve cute se ve cute en realidad no pero pero si que es cute porque ahora ahora sabe y ahora puede ir a la universidad es inteligente excelente vale pues estoy muy orgulloso de haberle enseñado a a mi amigo el endo esqueleto la verdad estoy muy orgulloso voy a poner español para que no os volváis completamente locos yo tampoco me he quitado sin querer pero me sirve porque no he desbloqueado nada pero que es lo que realmente dentro de mi corazón dentro de mi corazón quiero hacer sister location chicos quiero hacer sister location y vamos a hacer vamos a ver qué es esto de no yendo 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 oh sal de control reinicio total hay no la sal de control voy a necesitar otro reinicio manual con yendo chicos uuuh vas en plan fanta enfrodiendo esqueletón uuuh esto va a estar chulo esto va a estar chulo vale es lo mismo de las palancas uuuh mira yendo y regresa yendo después de cua cuando fue la última vez que tuvimos algo canónico de yendo fue la última vez que tuvimos a yendo canónicamente fue sister location sister location eh madre mía tío no han pasado años ni nada ocho años madre mía regresa yendo tío que guapo tío estoy muy contento me encanta yendo míralo que facherito esto sigue igual oye aquí si sube el brillo debe ser más más sencillo no a ver si se le ve bastante mejor tío ha sido muy fácil jugar eh mira te 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 va ah ah fácil fácil así puedo ver a perfección donde se mueve oh 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 un poco sus esos tubos eh cuidado con esos tubos Afton O donde esta? oh vale esta ahi vale ehh va más lentas las las leavers las las de ver no las los de éste los wow no estaba usándolo porque quería verle de cerca de verdad vale luego me cogeré un jamsker de él quiero ver cómo es su jamsker vamos a poner esto oscuras que es más o menos medio trampa a ver no es trampa no pero su está feo así que es más terrorífico la verdad vale la verdad es que este es terrorífico pero es tan fácil porque sólo usa el megáfono no me parece muy complicado porque que sea entre comillas más sencillo lo hace menos terrorífico pero así da mal rollete yo estoy muy acostumbrado a juegos de terror y a juegos de vr pero una persona que casi nunca jugó a terror y nunca jugó vr esto no lo puede jugar no no mames eso es él eso era el para eso sea muy crítico la verdad de sueldas críticas todo muy clipe dónde está wow ok está en el censo vale mira puedes pomear puedes pomear puedes pomear puedes pomear no va no me les pomeo no me les pomeo no me les pomeo el truco de les pomeo no va chicos han pensado en todo han pensado en todo vale perfecto ah mira con dos va rápido viendo viendo cálmate dónde está tío como persona estás detrás de mí me diarreo encima fuera aquí las chispas fuera a dormir a morir ahí estamos vale perfecto perfecto otra más ahora tenemos que buscar otro cola breaker ah Oh me he equivocado oh no 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 apruebe que suelto sea que ha hecho tío ha venido por otro lado Vale, hola, buenos días Te he visto, te he visto, te veo, te veo ahí Oh, venga ya, tío, por favor, para ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? Vete a tu escenario Oh, my God, chicos, ayuda Oh, my God, vete Vete, vete, vete ¿Por qué no se va? Vale, se fue, es la mía Vamos, 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 vamos Aguanta, 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 no aguanta Vale, una más ¿Cuál es? Vale, son estas dos Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted, caballero? Ya estoy muy bien, hasta luego, que pase un buen día Vamos, vamos ¡Vamos! 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 Ya está Madre mía, vale, pues No es tan fácil como parecía Uf, qué agobio, qué agobio Quiero ver su jamsker, tío Quiero ver su jamsker de yendo Madre mía Madre mía, me vas a dar yendo, por favor Gracias, amo a yendo, tío De la misma incondicional manera de la que amo a mi electrovap, tío Mejor personaje de toda la franquicia ¡Guau! Vale, eh... ¿A ver, yendo? ¿Por qué estaba ahí? ¡Yendo! ¡Guau! ¡Qué guapo! Está muy chulo Me encantan, tío, los Endos Funtime Es como un espagueti entero, tío Si alguien se pregunta por qué hago esto Es para que podáis pausar el vídeo o algo Y lo podáis ver bien con la buena iluminación No puedo hacerme alto de la absoluta nada Bueno, cuando tenga hack, sí Pero aún no hemos llegado a esa serie Vale, eh... Eso ha sido bastante divertido, la verdad Eso ha sido bastante divertido Es verdad, me tendré que quitar No estoy... Ay, que me muevo mucho Bueno, es donde estoy Vale, eh... Máscara afuera Vale, eh... Así está location Ok, chicos Vamos a hacer oficina Nivel titiritero Esta noche personalizada es solo para ti No sé a qué se refiere con titiritero O sea, esto en inglés sería puppeteer Pero no sé cómo... Vamos a ver, porque a lo mejor otra luce raro, eh Eh... Puppeteer ¡Puppet Master! Ese es mi antiguo nickname No, es de Master Puppet, pero casi Eh... Sí, Puppet Master es titiritero Eh... Supongo que es porque saldrán las minirinas Y los... ¡Electromap! No way que tengamos a los dos mejores personajes de FNAF En un mismo episodio Me niego a creerlo Ojalá, eh... Ojalá que sí Eh... Puppeteers Eh... Master Puppet No, Puppet Master Eh... Las minirinas... ¡Oh, yeah! Las minirinas y los video apps están absorbiendo En la electricidad Si los ves en las cámaras, electrocuta los ¡Electromap! 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 Ten cuidado con Valora Su música sonará cuando esté cerca No dejes que las minirinas te distraigan del trabajo Lánzalas por los aires Vale, van a estar bloqueando los botones Eso va a ser muy gracioso Tenemos que poner bien los mandos para los botones No somos sabrosos aún ¿Puedo llevar ese botón? A este no Vale, dejad que me coloque centrado Perdón, tengo que quede centrado porque no llegan los botones Hay una pared en mis botones A ver, no toca la pared pero la acaricio No me gusta Pero... Ahora peor A ver, pero esto es un rollazo, ya lo sé, pero... Es que solo no puedo jugar Vale ¡Electromap! ¡Hola! ¡Una! ¡Wow! ¡Una! ¡Qué loco! ¡Vale! ¡Y el Electromap! ¡No hay Electromap! ¡No hay Electromap! ¡Me han mentido! ¡Oh! ¡Mira mi nirina! ¡Eh! ¡Como shock! ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! ¡Mira! ¡Me están bloqueando el botón! ¡Pero bueno mi nirina! ¡Para adentro! ¡Ja! ¡Oh! ¡Qué guapo tío! Esto seguro que... No sé si a todos... ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Vale! ¡Esto es súper guapo! ¡Vale! ¡Hay Electromaps! ¡Yo no veo Electromaps! ¡Veo a Valora! ¡Está quieta! ¡Ah! ¡Me están consumiendo oxígeno aquí también! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Pues a lo mejor no hay! ¡Se ha ido! ¡No! ¡Se ha ido! ¡A lo mejor no hay! ¡No hay Electro! ¡Eso es porque está brillando! ¡Eh! ¡A lo mejor no hay Electro! ¡Va! ¡Me va a poner muy triste! ¿Eh? Bueno, Electroba me va a poner a llorar seguramente en directo. No... ¡No quiero! ¡Eh! ¡Qué guay, chicos! ¡Eh! Electroba, por favor! ¡Vale! ¡Vale, Valora! ¿Por dónde viene? ¡Oh my god! ¡Dres! ¡Que no está mal! ¡Ay! ¡No la vi en las cabanas! ¡Yo estaba en mi cara, tío! ¡No la vi en las cabanas! ¡Yo estaba en mi cara! ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado! Chicos, dejé un momento que revise la basura dentro de mí porque está brillando. Creo que es un bug, pero... ¡Ah! ¡Hay una pared, tío! ¡Dime que llego, por favor! ¡Eh! 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 ¿Veis algo? ¿Veis un código? ¿Alguna moneda? ¡Nah! No veo nada. No veo nada. De hecho, no veo literalmente nada. Dejad que suba el brillo. Solo para buscar monedas, ¿eh? Luego la... Luego la voy a poner normal. ¡Hombre! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Así puedo... Puedo hackear las cosas. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Aparece algo en mi cara? ¡No! ¡No! ¡Hay una pared! ¡Hay una pared! ¡No llego! ¡Ah! ¡Me piso el cable! ¡Oh! 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 ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo brilla esto! OK. ¡No llego! ¡Vale! ¡Eh! ¡Dejad que busque monedas! Caballeros, ¿Vale? ¿A ver qué tenemos para que, eh? Tenemos un documento legal, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Qué pone? ¡Assignation of mortagen! ¡Eso es malo! Un archivador, unos enchufes Y está el numpad Sí, está el numpad Voy a tocar el numpad A ver qué pasa Voy a volver a tocar el numpad, chicos Dejad que cierre He tirado otra vez mi cuadro Tío, ¿va en serio? Sí, hay una pared Sí, va tan en serio como que hay una pared ¡Pues increíble! ¡Pues increíble! Hay una pared y no puedo cerrar la puerta, tío Oye, tengo una habitación pequeña en VR Os lo juro, eh Madre mía, no lo voy a repetir en mi vida Me arrepiento, de verdad, eh De estar jugando en esta habitación, por Dios Llego, uf, llego acariciando la pared Aquí igual Vale, tú también Que sé que vienes tú por aquí, caballero Vale, está el numpad No sé cómo se abre esto Ya, como que le voy a dar igualmente, ¿no? O sea, cualquiera aguanta la tentación Cualquier fan loco de FNAF no la aguantaría, tío No me digas, por favor Me cago en todo, tío Mil Ya Mil 900 ¿Por qué abres la mano, hijo mío? No abras la mano Ya lo sé Mil 980 Y tres ¡Wow! Es lo mismo ¿Veis la mano de Glitchtrap? Se ve bastante mejor ahí la mano de Glitchtrap, eh O sea, es Glitchtrap entregándote el peluche de papel No, es lo mismo Es el mismo easter egg, chicos Eso En serio ¿Qué me estás? ¿Impidiendo que más te valora? ¿Bloqueándome la puerta? Menudo Menuda traición le ha hecho la dinerina tú, a Valora Menuda traición Ha hecho Me cambio de bando Me cambio de bando que está revés a paredes Oye, pero ¿No tendréis una moneda por aquí, no? ¡Oh! Ah, vale, ya lo habíamos cogido Tío O sea, que no cuenta como nivel diferente Te cuenta como literalmente el mismo O algo así Vale, eh Vaya fríasco Vale, eh Bajemos el brillo y repitamos Aplicar Atrás Atrás Reiniciar Vale, eh Vamos a jugar bien Si es que Llego a las puertas Llego a esta puerta Llego a esta puerta Excelente Vale Estoy centrado en la cámara Más o menos Me sirve Vale, eh Tengo los pelos un poco sueltos Porque se me está cayendo la coleta Es que esto va a su ver Súper incómodo aún Aún no es el futuro Vale, eh Eh Creo que te están buscando Mi nirina Vale, eh They are watching Vale Yo si no me dan el electrovap Voy a hacer una carta de reclamación a Steel Bull Eh Que me mueven el dinero de este juego ¿Dónde está el electrovap, tío? No hay electrovap Vale, o sea Te está absorbiendo la energía de la minerina Porque no hay oxígeno O sea Aquí la minerina te absorbe el oxígeno Por lo que veo también Que ha sido eso ¡Electrovap! ¡Electrovap! ¡Vamooo! ¡Vamoooos! Pero no tiene los ojos de electrovap, eh Me están vendiendo un videovap Suplente Pero bueno Si absorbe energía A mí me da igual el color de los ojos Yo Yo No No Uy ¿Por dónde viene? Por aquí Yo no pongo malos ojos según el color A mí se me ponen a un electrovap Pero tienen los ojos morados A mí me da igual Aún así te lo acepto Te lo acepto como electrovap Mientras me absorba la energía Mientras me La energía Yo Yo no pongo mala cara a nadie Si es un electrovap con ojos de color rosa Pues me da igual Es un electrovap Claro Normal creo que electrovap Tenía ojos naranjas chicos O ojos amarillos Como que le parpadeaban los ojos Pues Aquí parece que no Aquí parece que los tiene en plan Rosas normal y corriente Como uno normal creo Luego le eché un vistazo por si acaso Antes de terminar el video Pero si En fin Tenemos un electrovap chicos ¡Vamos! Yo me doy electrovap en un mismo video ¿Qué es esto? ¿Qué falta? ¿Egg baby? Madre mía De verdad Oye Quedaos aquí Quietecitas No me metes en mi boca Si me quedo dormido Que os conozco Se fue Se metió en mi boca Sin darme cuenta Vale No me caseta Oh dios mío Vale Si tiene los ojos rosas Y estoy pretty sure Estoy pretty sure De que Originalmente Tiene los ojos naranjas Electro Ok ¡Wow! Nuevo refresco Oh Dale si asa Vale Minirina Que te estoy viendo También el conducto Se ve al video Miradlo O sea No significa Que va a venir pronto el video Pero como viene Dentro del cable Lento Puedes pararle Sin mirar su cámara Quiero decir Han hecho un modo Oh my god ¡No! ¡Que viene tu madre! ¡Que viene tu madre! ¡Tu madre! ¡Uf! Madre mía No sé que están haciendo Ahí tan juntitas Están haciendo un complot Contra mi 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 salud De vida Tío Quieren acabar conmigo A toda costa Están apilando ya Tío Están apilando ya Las minerinas ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Uf! ¡Mamma mía! Oye Como que 3M Mi 30% Tanta energía Absorbe ¿Eso? Madre mía Eh Pues no llegamos O sea Como que no llegamos Chicos ¡Uf! Si llego es muy justo Hay que exterminarlas Tío Hay que exterminarlas Súper rápido Que no estén todos los monitores Juntos Me lían mucho ¿Eh? Yo electrocuto todo Yo electrocuto Si pasa por ahí El vecino Le electrocuto también Yo electrocuto sin mirar Tío O sea Me da igual Aquí todo el mundo Absorbe energía Se le está cayendo el pelo Por los lados Y le está molestando bastante Vale ¡Uma! Menudo predipte ¿Eh? Se ha quedado Parapléjica Ojiplática Vale Puede que lo hagamos ¿Eh? Me veo Veloz Como un Guepardo De 4% Ok Me veo fresco Me veo fresco Fuera ¿Por qué suena así a veces, tío? Vale Este Va a vender pronto El del centro No hay miendas Spawneándose En mis lugares Llegamos, ¿eh? Llegamos a las 6 Llegamos a las 6 Vamos bien Vale Viene Balonarius Terful ¡Pero bueno! ¡Qué fiesta, no! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta de minirinas! ¡Por Dios! ¿Habéis visto eso, chicos? ¿Habéis visto eso? ¿Qué narices, tío? Habían 3 Hay un problema Y es que Vienen las minirinas Pero O sea, viene Valora Pero yo No oigo de dónde viene Es como No viene exactamente De un oído Ni del otro Es como que Es casi imposible Saber dónde viene Valora Si veis que escucho Valora Y quito minirinas De un lado Es porque No sé de dónde viene Porque Os juro No suena de un lado Y de otro Eso tienen que hacer Que suene mucho más intenso En un minijuego así Porque La escucho En los dos oídos Y no sé por dónde viene Se me habían estaqueado 3, tío Se me habían estaqueado 3 minirinas 3 minirinas Eso ya era Eso ya era una fiesta De minirinas, tío Madre mía Me han crasheado el juego Se me acaba de crashear el juego No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que está acabando Y se me acaba de crashear el juego No me lo puedo creer Ah, vale Digo, qué susto Encima Encima Se me crashea, tío Qué susto ¿Y por qué no arrancaba, tío? De verdad, eh Me quieren matar en la vida real Las minirinas también Ahora es cuando me quito las gafas Y en ciudad del ratón Había en 4, tío No me dejaban ya ni mover el ratón Uf, qué estrés de minijuego Vale, restablezcamos vista Vale, entonces el truco es Achichirrar a los chupopteros Rápido Y... ¿Qué es lo malo? Que pasa un segundo Y ya hay 3 stacks de minirinas Eso ya es más complicado de detener Pero bueno Creo que el truco va... ¿Por qué está en mi mano? Creo que el truco va a ser Eh... Mirar por dónde viene Valora Y cerrarla rápidamente Creo que se va a hacer el truco principalmente Creo Vale Eh... Pero es fácil O sea, es fácil Comparado con lo que teníamos Tío, os puedo Es... El sonido está mal El sonido está muy mal, tío El sonido Lo que dices Está perfectamente hecho O no lo está Por ahí Ahí está Le escuchaba aquí, tío Y estaba en el otro lado En fin Valora no te puedes caer por el sonido Eso tienen que parchearlo Que bueno Ya sabemos que han sacado el juego Medio... Sin pulir del todo, ¿no? Y seguro que esto es una de las cosas Que quieren pulir Ya hemos visto algunas cosas El problema más grande Es lo del idioma Y lo del warehouse Porque alguien que... Pues juega el casual Verá que es... Pues a lo mejor ni lo entiende Que funciona así Yo... Yo lo entendía Madre mía, tío Están saboteando Yo lo entendía Porque había visto el... Porque había... Por un segundo Se ha estado un día Delante de mí Valora, ¿o qué, tío? Veo como algo me atraviesa Por una milésima de fotograma, tío Tira para atrás Y para usar el vídeo Justo aparece como algo Delante de mí No sé qué es Bueno, por eso Alguien que no lo sepa Pues a lo mejor se raya Que flipas ¡Vamos! ¡Qué grande! Mi electro app Es que como lo quiero Como lo quiero yo A mi electro app Es mi hijo Es mi nuevo hijo Claro, alguien que juegue casual Y no lo sepa Pues a lo mejor se raya Con ese nivel Dice Esto no se puede pasar Es de suerte Así que eso es Un parche urgente Cosas que tienen que pulir Lo del sonido De Valora Y algunas cosas Que ya me he olvidado Pero me quedan Un poco de pulido Pero en general No han sacado el juego Roto Como roto Es decir Se puede jugar perfectamente Al menos Yo por ahora Oye, por favor Cosas indecentes Aquí no Esto es un canal Este es un canal monetizable Por favor Minerinas A veces Con Dayshift no Que para los que me preguntáis ¿Cuándo regresará Dayshift At Freddy's Y Fangames? Seguramente ya Para principios de 2024 Ya que Ahora Pues estoy Súper Súper Engaged Con Hell One Set 2 Y quiero Darle caña Y no me apetece Jugar a nada Que no sea esto Ahora mismo ¿Sabéis? Así que O sea Se preguntaban Y también No estoy haciendo Estos días Desde Hell One Set Directo En la plataforma Morada Alternativa Porque Porque no quiero Que nadie me spoilee Y no quiero Que nadie Spoilee a nadie El chat Puede que haga directo Uy Ha salido Del golpecito Puede que haga directo Pero ponga El chat A lo mejor 100% En modemotes O Son gente Que me siga Desde hace más De un año O O cosas así Para prevenir Spoilers Y me dicen Lleguen Pero usted Hace ese stream Porque en vez De Porque en vez De Hacer stream No sigues jugando Al Hell One Set Y es que Cuando Cuando llevo Muchísimas horas El mismo día Con las VR Te empieza a doler La cabeza Se te cansan los ojos Más de 4 horas Ya Ya Molesta Habrán personas Que pueden aguantar más Pero A mi me satura bastante La VR Así que intento Pues Me vicio Cada día Pero Me gusta de verdad Pero Pero que narices Esto por favor Batida de vinilina Ala Por chulas Hala Ya hemos reclado Los libros Lo juego por lo que me gusta Mucho Pero Es Un saturador Aparte Estar de pie Como Pues 4 o 5 horas Pues te duelen Ya los pies A mi Ahora ya me duele Un poquito Pero Pues es como Creo que el segundo No es Creo que es el segundo No es el tercer episodio Del día Es el segundo Pero Cuando ya vamos Por el tercero Por el cuarto Ya Madre mía Los pies Ya me duele Un poco más La cabeza Ya Me saturan Los ojos Estoy más cansado Y Yo jugaría todo el día Pero También hay que descansar O si no O si no No habrían vídeos divertidos O con tantas ganas Quiero decir Si no parara de jugar Y hicieras 10 episodios al día O episodios de 2 horas A lo mejor Al siguiente episodio Estoy en plan Vale chicos Por favor vamos a hacer esto Vamos aquí Y no sería tan divertido Para ni vosotros Ni para mí No me lo pasaría yo también Ni yo Ni vosotros Y aparte Que ha salido Hace dos días El juego Que la vida No son dos días Uf Me lo tomo con No me lo tomo con calma Porque no me lo estoy tomando Con calma Pero me lo estoy tomando Hasta el punto que digo Vale Ya no más Que estoy muy cansado Y voy a grabar un vídeo cansado Y no me gusta Un vídeo cansado Porque no es No vola Así que Si os preguntáis Eso sí Que si hago algún stream En otra plataforma Será jugando A Geometry Dash O alguna otra cosita Para descansar Y desconectar un poquito Y relax Así que Relax también Del terror De la intensidad De gritar Porque esto satura Aunque parezca que no Oye Que pesadas Tío Oh He encontrado un bug Chicos He encontrado un bug Mirad Si vas a una cámara Pero Luego cambias Luego cambias de cámara Súper rápido Se queda en la misma Mirad ¿Lo veis? Ahora estoy en la 3 Pero me muestra Lo que está en la 1 Y se ha cambiado La 1 Es literalmente La La misma cámara Tío Por favor Mi nina Es que pesadas son De verdad Son horribles Por Dios Vale Bug he encontrado Otra cosa Bueno Como les estoy diciendo Chicos Tampoco Hago streams Aunque sean de otra cosa Porque cuando acabo De grabar por la noche Estoy tan cansado Que estoy muerto Pero bueno Si uno de estos Ya no estoy tan cansado A lo mejor Si le hacemos un stream De chill Pero No lo sé No contéis mucho con ello Igualmente Seguidme por allí Que en la descripción Tenéis el link De miradías Oces ordenadas Así os notificará O si no En mi Discord Que mi Discord También está en la descripción Y en Discord Hay un canal Para cada alerta O sea Hay un canal Que avisa Como te avisa Te hace un everyone De si subo un vídeo En el canal de Knips En el canal de Conteo y Valiado Y Gameplays En este canal Y se abre un directo En el otro lado Así que En Discord Discord si que te notifica No es como Youtube U otras redes Que a veces Te fallan Pues No me ha notificado Pues Discord Everyone Y podéis configurar El Discord Para que solo Os notifique Ese canal Y así ya 100% Pues sabéis Cuando subo un vídeo Chicos Así que Todo se puede solucionar En esta vida Así que bueno Igualmente no os preocupéis Chicos Que los amantes De los fangames Seguiremos Madre mía Tío Seguiremos subiendo Fangames Seguiremos subiendo Fangames Eventualmente No os preocupéis Llegarán Eventualmente Al canal Regresarán No os preocupéis Y también En la plataforma Alternativa Pues Haremos directo Pronto Chicos Cuando me pase Solamente el juego Haremos directos Por allí Entrando a los archivos Hackeándolo Para luego preparar Los vídeos Que veis aquí En el canal Vale Y Y Nada 3 de la mañana Lo veo bien Lo veo bien Chicos Solo tenemos que Dar mucho cuidado Con las minilinas Es lo que Lo que te matan Esta noche Las minilinas Tío Son muy peligrosas Se te está Quedan hasta 4 Como habéis visto Antes Tío 4 una encima De la otra Por dios Que narices Mucho cuidado Con el El del centro Sobre todo Porque es tan rápido Que como te venga Y haya más de 2 o 3 Minilinas Estás Estás muerto Prácticamente Tío Así que con mucho cuidado Con mucho cuidado Hay que ir con Very careful Very carefully My friend Vale Un señor Aquí Minilina Vale Perfecto Plop Vale 3 AM 43% Vamos bien Vamos Vamos bastante bien Vamos bastante bien Chicos Vamos bastante bien Ojalá me den De recompensa Una minilina O algo así Pero en plan Para lanzarla Tío Es super divertido Juegar con los ragdolls De las minilinas Es super guay Tío En una de estas veces Que voy a girar Van a haber 40 minilinas Tío No la oigo Tío Es que no sé Donde viene O sea Ahora la oigo aquí La oigo ahí Está ahí Es un poco caótico El sonido ¿Cómo? 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 ¿Cómo habéis hecho eso? En fin No voy a ni preguntar ya ¿Dónde está tío El bicho? Vale 4 AM 29% Vamos bien Quiero un cuidado Con la Energy Energy power Energy power drink Fizzy pass Le traga una de vida Energética De SNAP Creo que ya lo cubrimos Con videonoticias Sobre todo Que no te bloqueen Las puertas Sobre todo Bloqueo de puerta No, eh Bloqueo de puerta No, por favor Es que es dejar de mirar Y ya aparecen Tío Vale No va a venir nadie Por el conducto De momento También importante Tenemos que mirar más Las camas Que no las estamos mirando Vale Ahora venir por aquí Ahora Por ejemplo Pues ahora Tenemos que estar atentos A estas minirinas Yo no lo digo aquí Tío Vale El tipo del centro Va a venir pronto Me recuerda a Juniors Tío No sé por qué Vale Tío Suenan como Legos Rompiéndose O sea Tío Me encantan Te encantan Tiras minirinas Son muy graciosos Tío En fin Vale El del centro Va a venir ya Y Valora Viene por aquí ¿No? Sí Vale No dejar de mirar En estos ratones Eh, vamos Esa M Urno completad Vamos Disfruta de un rato En casa Uff Tío Porque no han hecho Las palomitas En VR Hubiera molado demasiado ¿Qué me das? ¿Me das un vídeo? ¿O qué me das? ¿Qué me das? Un electro ¿What? ¿Una dentadura? ¿Ah? ¿Cómo que una dentadura? Ah ¿Dentadura? Ah, vale Se voy a hacer ¡Oh! ¡Algo ha cambiado! Un mensaje para ti Cerca de El portal de las estrellas ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Está ocurriendo de nuevo! ¡Está ocurriendo de nuevo! ¿Qué está pasando? Cosas raras Tío Un mensaje para ti En el portal de las estrellas Y esta puerta Está medio pintada De morado ¡Ah! ¡Ah! ¡Es verdad! Me acuerdo de acordar Había un logro de pulsada Ahí de Phantom Freddy Que tenía esto de foto Bueno, tenía en la boca De Phantom Freddy Foto Ahora hacemos ese logro By the way ¡Por favor de las dentaduras, tío! ¿Por qué quiero yo esto? Tío, le tomes de esto, por favor Necesito merchandising de esto ¿Qué es el portal de Phantom Freddy? ¿Seven? No, tío ¿Qué narices? Es una Es una Es una afeitadora Es una máquina de afeitar, chicos ¡Nananananananananá! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! Chicos No hay nada en el mundo real Vale Alguien me explica ¿Qué significa El portal de las estrellas? O sea, no me lo digáis No me espoileáis Pero What the freak Se está abriendo un portal Y eso tendrá algo que ver Se está abriendo un portal, chicos Se está abriendo Un maldito portal Un maldito portal o algo Vale Eso Eso es algo Eso va a ser algo increíble Eso Va a pasar algo ahí, seguro Ahí va a pasar algo seguro Ya que no hay moneda ¡Ugh! Tío, qué rabia, de verdad Parece que ya nos queden monedas En todo el juego, tío Chicos Vamos a Vamos a por una moneda De Vamos a por una moneda que llega Vamos a tocar la nariz de Phantom Freddy Aquí Porque Hay un logro Que me acuerdo de acordar Ahora que hay un logro Que es tocar la nariz de Phantom Freddy Vamos a Voy a hacer que venga Que le pase en la cara Vale Y vamos a hacer que se acerque a mí Me va a dar un jumpscare Vale Me va a dar un jumpscare Y vamos a tocarle la nariz Espera No hemos visto el jumpscare de Yendo Ahora lo vemos también Vale Ven que te voy a tocar la nariz Te voy a tocar la nariz La nariz Te voy a tocar la nariz Hola ¡Aaah! Eso está guapísimo Eso está muy guapo ¡Eh, mira! Se ve el logro abajo de la pantalla ¡Qué guapo! Pues no sé por qué no se ve Pero me alegro Vale, vamos a ver el jumpscare de Yendo Veamos ese jumpscare Ese jumpscare Jumpescare 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 Escare Pup 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 Vale, vamos a ver el jumpscare de Yendo ¿Voy yendo? ¿Voy yendo? ¿Yendo? No te estarás yendo ¡Ah, está ahí! ¿Sabes que te estoy viendo ahí en la oscuridad, no? ¡Oh, nice! Eso está guapo ¡Qué guay, tío! Y el jumpscare de Yendo Chicos, no sé cómo explicaros Que estoy muy feliz De que hayan incluido a Yendo Y a Electro Up En el juego Estoy muy contento Vale, pues chicos En el próximo vídeo Oye, ¿qué se me ha desbloqueado en Sister Location? Vale, anoche 3 ¡Fantan! ¡Fantan Gang! Había un logro Había un logro en Phantom Gang Que era como no dejes que chica recoja su cupcake o algo así ¡Uh! Vale, ahí va a haber algo raro, seguro Vale, en el siguiente episodio Creo que iremos a Full Sister Location Me completaré la noche 3 y la 4 Que espero que aparezca Baby Porque si no me han timado Así que Vamos a ver los logros en un momento Candy 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 No hay moneda, amigo mío No hay moneda Vale, dejar que mire Si hay algún logro nuevo O algo así por el estilo Eh... Sí, creo que en el próximo vídeo Tenemos Full Sister Location Que me entra bastante Nada, solo tenemos el logro este De El Few Toca ahí de Phantom Freddy 50% de logros, chicos Llevamos exactamente la mitad de los logros Estoy bastante contento, la verdad Pues nada chicos, en el próximo episodio creo que iremos Full Sister Location o si os apetece otra cosa Ya veremos, así que muchas gracias por haber visto Este vídeo y nos vemos en la próxima ¡Adiós!